... Duro, duro. Sabemos que somos poquito y nos esforzamos mucho por llegar y bueno, está. Se hizo lo que se pudo y nos faltó una pieza clave pero bueno, está. Extrañó Cicabani y Francia es un gran equipo y me alegro por Griezmann que dice que es medio uruguayo así que me alegro que haya metido un gol no me alegro por Mulera pero bueno, seguiremos y nos veremos en Qatar Lamentablemente felicitaciones a Francia y a Uruguay sobre todo porque dejan totalmente todo en la cancha y yo sinceramente te digo vine la primera vez que vengo a ver a Uruguay a un mundial me tomé un avión con mi hermano y dos amigos porque estaba convencido que Uruguay podía llegar